¡Suscríbete al canal! Conocedora y en ocasiones impulsora de todo lo que hizo su marido en su cargo, debido a que extrañamente, en forma impropia, sin haber sido elegida por nadie y sin tener las características profesionales adecuadas, cumplió roles oficiales, recibido dinero, viajó con las delegaciones, adquirió poder, contrató familiares sin licitación alguna y hasta tuvo oficina propia en la federación, en esos años oscuros en los que tanto daño se le hizo al fútbol chileno. Una anécdota molesta y acaso olvidable, si no fuera porque con su entrevista a la otrora mujer fuerte del fútbol chileno abrió una compuerta que parecía cerrada. A casi cuatro años, cuatro años de que Jadwe se escapó a Estados Unidos sin pagar sus culpas, ¿dónde está el dinero que recolectó a partir de sus numerosos actos ilícitos? ¿A nombre de quién quedó esa fortuna? ¿Cuánto ha avanzado fiscalía en las causas abiertas contra Jadwe? Todavía no sabemos nada del mayor cúmulo de delitos cometidos en el fútbol chileno en toda su historia, todavía no hay ningún responsable, nadie del directorio de Jadwe, ninguno de quienes lo pusieron ahí, lo cuidaron, lo reeligieron, ninguno de sus asistentes, sus asesores, sus ayudistas y familiares, partícipes de los fraudes, instigadores de los sobornos y los robos, gente que manejaba sus platas, que la ayudó a llevarlas a Estados Unidos o a bancos en paraísos fiscales y que ha sido perseguido, imputado de alguna manera, pero sin que aparezcan los nombres, nadie, ni un solo nombre, aunque hace rato que están identificados. No es una vergüenza, no es un ejemplo triste de lo que nos hemos convertido como país, de la falta de credibilidad de nuestras instituciones, de nuestras autoridades, va a llegar la prescripción sin que nadie haya pagado por los delitos que fueron tan públicos, seguirán caminando libres por la calle, tanto delincuente disfrazado de dirigente, debiéramos partir porque la Fiscalía y el NFP informen mejor y más periódicamente a la opinión pública respecto de los avances de las investigaciones y porque alguien investigue la frasecita al vuelo, dicha por su exmujer en estos días, todo el tiempo está viajando a Miami gente que le lleva plata a mi marido, producto de sus propiedades en Chile, perdón, ¿tiene aún propiedad dejado en Chile inscritas a su nombre o con palos blancos? ¿Quién le lleva ese dinero a Miami? ¿Cuánta plata ha trasladado Jadwe mientras está siendo investigado por impuestos internos y la Fiscalía? ¿Va a parar alguna vez la burla o tendremos que llegar a la triste conclusión como país que la intención de todos, en el fútbol y fuera de él, en la NFP y en tribunales, en la Fiscalía y en el Congreso, en los ministerios y en las oficinas de gobierno, más que perseguir a Jadwe, todo este tiempo ha sido protegerlo y de paso proteger a otros? ¡Gracias!